bienvenidos al dado maldito bienvenidos un vídeo más estamos en world of warcraft que como siempre bueno como siempre no es que ha de ser así que una vez al año por lo menos hay que jugar a este grandísimo gran juego que no tengo palabras para él vale ya con este va a ser el tercer escenario que vamos a jugar que en esta ocasión le va a tocar a lord kazakh vale pues si queréis ver el resto de malos malosos que vienen en el juego que el 32 más traía que el tuza y traía otro que nefarian y traía nefarian que no me acordaba cómo se llamaba el pollo así que nada si lo queréis ver ya sabéis en el canal lo tengo ahí en la lista de en la lista de reproducción vale todo el resto junto con la horda y la alianza en esta ocasión vamos a jugar otra vez con la alianza vale porque va a jugar con la alianza y como he dicho antes contra lord kazakh qué es lo que va a hacer esto bueno como veis yo ya tengo todo desplegado vale porque el setup bueno pues están en esos vídeos anteriores para que no quiero volver a meter otra vez todo porque se vuelve esto un poco petardo y no puede ser no puede ser después me decir que coño pues no 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 así que pega lo que sí tengo que leer es esto sí o sí vale para que sepamos el lore y qué es lo que hay que hacer vale este evidentemente no hemos jugado pues pues vamos a ello venga los cazas tiene siete amenaza acordaros que la amenaza indica el numerito que tiene que salir en el dadete vale más cositas tiene ataque 16 vale nos tendremos que defender de 16 y salud 22 va a ser tela marinera para matar cuatro personajes yo estoy cuando con dos acordaros yo solo juego con dos vale estoy cuando yo solo con lo cual es lo que hay y dice reglas del combate el valor de repetir tirada y cada personaje se reduce a en uno vale esto es importante porque hay cartas si no lo habéis visto en los vídeos anteriores por favor verlos vale porque hay cartas que me permiten repetir más de una tirada mirar por ejemplo aquí tengo en el comerciante vale tengo repetir tirada más uno de la caja de desgaste bueno eso ya lo veremos lo vuelvo a remitir el personaje activo pierde uno de salud y retira una ficha de impacto de la caja de desgaste bueno eso ya lo veremos lo vuelvo a remitir a los vídeos que tengo ya anteriormente explicó cómo funciona la zona está aquí de desgaste defensa y daño así que no habría ningún problema si queréis echar un ojete bueno de todas formas tendremos combates y recordaremos cómo es su funcionamiento y toda la historia vale ahora dice al comienzo de la veintura voy a ir paraberge elキos y dice al comienzo de cada una de las cinquas zonas que o sea más o menos la parte de dónde viene no sé dónde está el cazar vale no tengo ni idea dónde está de esas cinco ubicaciones tenemos aquí 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 y aquí así que tendremos que ir primero matando antes de descubrir las zonas a ir a por este malo malo son bueno dice así un personaje que se encuentra en la misma región que una ficha del señor supremo lord kazakh puede ojo puede no está obligado en cualquier momento revelar la identidad de la ficha de a su facción para continuación colocar la ficha de nuevo en la misma región boca abajo bueno esto es completamente absurdo porque esto es para cuando juegas evidentemente contra el otro equipo vale contra la horda así que esto no podemos obviar no habría ningún problema ahora bien un personaje en la misma región que una ficha del señor supremo lord kazakh puede realizar una acción de desafío contra contra él muestra la ficha a todos los jugadores evidentemente o sea le das la vuelta a la ficha cogerías este o aquel o aquel por ejemplo le da la vuelta y dice venga quiero luchar contra él pues le desafías y para adelante vale si es la verdadera posición de lord kazakh coloca la ficha boca arriba en la región vale o sea que tú entras aquí mientras aquí no estás obligado no estás obligado lo que vamos a hacer lo que yo tengo planeado vale es subir hasta el nivel 5 vale que lo tenemos por aquí hasta el nivel 5 que ese nivel máximo e intentar ir por todas las zonas para descubrir a ver dónde está el lord kazakh esté e irá por él o sea no hay más y aquí pone posiciones falsas de lord kazakh y verdadero posición del orcaza evidentemente no sabemos dónde está porque los reversos que es donde veis aquí pues son dos iguales entonces lógicamente es difícil de saber bueno venga voy a retirar esto y qué personas que es elegido en esta ocasión bueno pues he elegido a este hechicero no sé si da llamarlo hechicero no tengo ni idea yo creo que sí tiene aquí una zarpa de oso puede ser el hechicero perfectamente vale que es artúm y artúm mis mundín es que vaya nombrecitos colega bueno pues este es su personaje yo por el palote como veis pues está un poco torcido bueno esto tiene fácil solución se le echa en agua caliente después agua fría lo pones como tú quieras y ya quedaría apañado vale yo bien así lo he dejado así lleva así toda la vida casi 20 años que lleva el juego conmigo y así lo dejo y ya está muy bien que tenemos nivel 1 2 de energía 2 o sea 4 energía 2 de vitalidad poder de las sombras al comienzo de cualquier del primer asalto de combate añade un azul vale tenemos por aquí nuestro hechizo super guay que añade un azul a tu reserva de dados pagando 1 de energía tiene también un bastoncito del bosque vale que él nos da un dado rojete y también tiene aquí la capa de camuflaje vale añade un dado verdecito se puede poner tela y cuero aquí maza y bastón ojo este puede utilizar mazas vale y aquí bueno pues amuletos utensilios y tal cualquiera muy bien vamos a ponerlo en su sitio de hecho lo que voy a hacer voy a cambiar de cámara y así veis como lo tengo expuesto aquí abajo vale lo tengo aquí y lo vemos y yo creo que es mucho mejor para todos bueno pues tenemos aquí aquí a burbón fun que como veis pues es el enano lleva por aquí un trabuco tiene 3 de vida 3 de energía el nivel 1 evidentemente con este nivel 1 nivel 2 9 3 4 5 bueno a eso ya sabemos cómo va a funcionar y si no otra vez a los vídeos vale bueno tiene habilidad especial forma de piedra comienza de tú pasa de repetir tirada puedes cambiar uno o dos en un 3 y sale de color negro porque significa que puede ser rojo azul o amarillo hoy amarillo rojo azul o verde joder amarillo yo también anda que anda venga ya yo creo que ya hemos terminado partida por hoy en jugar venga vamos a continuar tiene puede utilizar arcos y pistolas vale bien lo utiliza un viejo arcabuz es como el yo creo que este es igual 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 que el tauren de la anterior partida yo creo que es el mismo añade un dado azul a tu reserva de dados al final el paso de repetir tirada a vista un más siete para lanzar un dado si es igual que el tauren igualito con el bastón y espadas puede utilizar añadir dado roja tu reserva puede utilizar cualquier objeto aquí vale cualquier colgante o lo que sea y capa de cazador tela y cuero vale pues con tela y cuero ya lo tenemos aquí todo preparado y vamos a bueno ya que estamos por aquí pues mirar ya tengo las cartas de misión vale que con las cartas de misión pues ya las tengo colocadas vale son cuatro de nivel 1 y una ya de nivel potentillo nivel 2 vale pues están las regiones de los no en la senda de la guerra la isla de los muslos ruina roja negocios pesqueros y los campos de batalla ya los tengo por aquí colocados y yo creo que podemos ir empezando venga vamos a cambiar la cámara de posición para que veáis ya el tablero y nos ponemos un poquito al poco a ver entonces ya estamos en la barra y vamos a cambiar de nuevo me voy a decir de esta opción como's que voy a hacer mis hijos y tú lo más que vamos a hacer tenemos vamos a hacer vamos a hacer una acción de pueblo porque el personaje puede realizar una acción de pueblo para hacer parte o todo lo siguiente en cualquier orden recuperar cualquier combinación de ficha de energía y salud igual a su nivel en este caso no estamos al tope vale comprar uno o más poderes de su mazo de clase vale y comprar o vender objetos de su mazo comercial vale lo que vamos a hacer ahora va a ser comprar de la clase de cada uno yo ya me ha dado un poquito y yo ya he elegido que era lo que quería acordaros que esté aquí el de las tarpas es el hechicero que tenemos y este pues es el enano vale pues qué vamos a hacer con el enano me va a gastar 3 de oro vale y voy a comprar esto que para equiparlo voy a tener que descansar aquí vale y hacer ciertas cositas ya sabéis como vuelvo a decir si no habéis visto los vídeos bueno pues sólo explicó cómo cómo funciona y si habéis visto los vídeos bueno pues lo voy a hacer igual vale para aquellos que no lo hayan visto bueno al final de tu paso de repetir tirada cambia el resultado de hasta dos dados azules distintos de tal forma que el nuevo resultado de cada dado vale sea un punto más alto hasta un máximo de 8 esto nos viene muy bien por si alguien tiene una amenaza un poquito alta por ejemplo imaginaros este tiene amenaza 7 valesa con 6 pues con este podría subir ese puntito que necesito para indignarle pues venga lo ponemos en la mochila vale porque de momento no lo puede equipar por cierto por cierto un token de activación se pone en la cara gris vale para saber que hemos hecho una de las dos acciones que podemos hacer y con este pues voy a gastar 5 de oro vale y le voy a comprar fijaros de forma de oso forma de oso que se coloca donde están los bastones y es potente porque dice añade para ser nivel uno no sé si esto es un fallo o no porque me parece demasiado potente para ser una carta de nivel 1 añade dos de dos rojos y uno verde a tu reserva de dados vale y aquí tenemos un permanente vale es como decir como un encantamiento vale que sólo se paga una vez para de energía sólo se paga una vez para poder equiparlo si fuese un hechizo habría que pagarlo cada vez que quieras utilizarlo vale bueno eso lo vemos en cuanto ataquemos y demás cositas y lo vayamos a equipar utilizar etcétera vale que lo he dicho si queréis ver cómo funciona esto antes de ver el siguiente vídeo tal pues los vídeos anteriores yo ya explico cómo funciona este tipo de cartitas vale bueno continuamos cada personaje amistoso participante puede añadir un dado verde vale cada participa cada personaje amistoso o sea que el resto de personajes porque este creo que no se incluye y a su reserva de dados pues ya está vale perfecto pues con esto gasto 5 lo ponemos a la mochila vale los cinco que tengo que coger de los tres que cogemos por aquí del enano por haber adquirido pues la cosita está de marca de cazador vale bueno pues una vez hecho esto ya lo que podemos hacer es movernos vale yo nos vamos a mover aquí como no es una ficha azul no estoy obligado a enfrentarme a él pero sí que lo que voy a hacer va a ser uno y dos con los dos vale con esto ya nuestros toques quedan de color gris y ya está y no voy a poder realizar nada más en este turno porque no puedo pegarle porque me falta acciones vale como ya estamos en la fase de equipamiento de equipamiento vale porque ya no podemos realizar nada más vamos a ver cómo nos equipamos venga vamos a cambiar la cabellita de posición y os enseño cómo vamos a equipar a nuestros personajes pues venga a ver cogemos de aquí al enano vale vamos a equiparle vamos a equiparle con esto voy a gastar uno de energía para poder equipárselo así que uno de energía que se nos va al gol y le ponemos aquí mismo vale aquí como veis se puede poner hechizos y los encantamientos estos por llamarlo de alguna manera los encantamientos que realmente son habilidades son habilidades que requieren energía para poder ser equipados yo creo que así queda explicado perfecto muy bien pues venga vamos con este de aquí vamos a ponerle la habilidad son tres y este bueno como es una como es un arma pues simplemente se pone este le ponemos aquí vale sustituye al que viene abajo con lo cual el de abajo no vamos a poder usarle porque ya sustituye este y encima es mucho mejor y este de aquí pues pagamos los tres de energía vale tres de energía y le ponemos pues yo que se le ponemos aquí mismo vale pues le ponemos ahí mismo ya está así de sencillo y para toda la familia vale muy bien pues venga vamos a ir al tablero y vamos a zurrar a este porque así por lo menos subimos algunos algunos puntitos de experiencia conseguimos también algo de oro para poder comprar el mercader una cosa que no ha enseñado que es lo que tiene bueno pues mira tiene un bastón ajado vale que añade más una la reserva de dados tira de repetir y repetir que esto es importante después tenemos aquí un escudito vale pero esto ya son de nivel 2 nivel 3 bueno aún así tenemos aquí un bastón nudo solo tenemos un arco de cuervo jugar extraño de tres dados azules y repetir tiradas más uno no está nada mal armadura de cuero vale tres dados verdes este está fenomenal y este ya ni te cuento añade tres dados azules y repetir tiradas más 2 eso sí son 14 de oro y 4 de nivel 4 vale vale pues venga vamos a empezar ya esta segunda ronda vale vamos a ver qué es lo que viene ahora va a venir la segunda ronda ya os digo yo os aseguro que tiene una cartita de para el mercader que es básica vale de lo que nos toca y a ver si se puede comprar si merece la pena o no pecado ya cambio la camarita muy bien primero de todo los toques vuelven a estar en en su posición original vale porque empezamos pues una nueva ronda movemos aquí al 2 y cogemos cartitas aquí del 2 o sea del 2 no de lo que viene aquí en cuadrados triángulo pues triángulo que es básico hoy voy a armadura de cuero bueno de acuerdo curado a ver a ver a ver a ver a ver requiere nivel 2 vale 6 6 de oro vale añade dos verdes a tu reserva de dados y repetir tirada más uno bueno bueno no está nada mal no está nada 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 mal para empezar vale para empezar pues pues ya está venga vamos a ponerlo por aquí vamos a juntar todos los que sean de nivel 2 y así los tengo ya bastante mejor localizados vale pues ya está muy bien pues he hecho esto y pues he hecho esto qué es lo que vamos a hacer vamos a a ver vamos 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 a ver primero tengo que ver dónde tengo los galetes porque los estoy buscando y no los encuentro aquí están los galetes aquí están los galetes aquí los tengo que crea que los había sacado y base que no venga tengo un momento voy a sacarlos voy a preparar las cositas venga damos un segundín bueno también he aprovechado y se ha hecho la luz porque creía que no podía ser bueno qué es lo que vamos a hacer bueno pues lo primero de todo vamos a dar la vuelta a los dos toquen porque va a ser un combate pues entre compañeros se van a ayudar y qué es lo que voy a hacer vale pues primero vamos a pegar con él con bourbon este funk vale cogemos este qué es lo que tenemos que hacer vamos a coger de aquí añade un dado azul a tu reserva pues tenemos por aquí vale ahora un dado rojo del filo del cazador pues venga cogemos un dado rojo y en honda de té verde de aquí vale ojo tenemos que otro de té verde porque si os acordáis este hombre de aquí vale pues nos permite y ya con esto pues ya lo tenemos hecho pues vamos a tirar vamos a por aquí nuestra calavera de hecho vamos a dejarlo por aquí por aquí unos plásticos que vamos a tirar por aquí la habilidad del malo maloso y toda la pesca pues ha sido una caca como una vaca vamos a ver primero que es lo que tenemos por aquí tiene amenaza 4 ataque 3 y salud 3 vale dice al final del paso de repetir tirada el personaje activo debe perder uno de salud por cada uno que haya sacado bueno en este caso no ha sacado ningún uno así que uno rojo o azul vale en este caso no hemos tenido ningún problema con eso pero vamos 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 ahora me dice habilidades que tengo por aquí dice al final del paso de repetir tirada que sería ahora el paso de repetir tirada que había resultado de hasta 2 2 azules distintos bueno pues en la situación en la que estoy azul es nada tiene amenaza 4 es verde el bicho vale al tiene amenaza 4 así que tenemos que sacar un 4 más para para impactar un 4 más para impactar después aquí dice al final de paso a repetir tirada ha visto un 7 y nada no tengo nada vale aquí me dice 1 2 o 3 y de sumaría un 1 o un 2 en un 3 puedes cambiar un 1 2 en un 3 es que no me vale de nada cambiarlo porque necesito 4 ahora es que no tenemos al final o 3 elas que tenemos que ir a repetir tirada en donde el daño por la caja de año vale y ahora vamos a tirar ya no voy a mover la cámara vale esto de aquí ya se van vamos a tirar galetes por nuestro querido amigo vale nuestro colega este tope guay brujo lo que va a hacer va a ser que va a ser que va a hacer añade uno a tu reserva de dados vale uno de estos venga a la reserva de dados ahora dice añade aquí uno añade pero tengo que pagar uno de energía no voy a hacerlo no voy a pagar uno de energía porque estoy mira no estoy con uno de energía y no puede ser vale aquí si dos dados rojos y uno verde y ahora añadiría otro verde por la capa esta de camuflaje vale pues tiramos al final pues cinco lados pues tiramos cinco galetes venga vamos a ver vamos ahí necesito defensa vale ahora sí que sí ahora sí que me voy a defender bien han impactado todos todos pues entonces vamos a empezar primero los verdes dos verdes venga pues uno y dos dos rojos pues venga dos rojetes que vienen por aquí vale pues dos rojetes uno y dos y ahora un azul vale pues venga en un azul que viene aquí donde tengo yo los bichos vale pues aquí tenemos el bicho este vale fuerza o sea amenaza 4 ataque 3 que significa esto bueno primero pego yo vale entonces cogemos la caja de daño quitamos dos y le hacemos dos de daño entonces se queda a uno de salud le dejamos a uno una lástima pero lo que hay y ahora el tío nos pega vale el tío nos pega y nos hace 3 de daño como tenemos en la parte de defensa 5 vale pues esos 3 de daño no nos hace nada ahora bien este día de hecho lo podemos ya quitar porque no va a ser utilizado y ahora bien los de defensa y desgaste pero en este caso desgaste no tenemos veis que vino aquí una flechita es para hacer daño porque le hacemos un contraataque vale entonces ya le hacemos 4 26 como tienen tres de vida pues evidentemente este tío palma vale pues éste se va para su casa lo dejamos por ahí y ahora qué es lo que va a pasar bueno pues ahora tenemos que coger su cartita que viene aquí vale que es estar aquí y dice que nos da 5 de oro de los cuales pues voy a darle tres al 3 lo voy a dar tres al enano vale pues le doy tres al enano y le doy dos a este a este pollo de aquí ya está el hechicero este y ahora ganaríamos 4 de experiencia bueno vamos a ver el tablero de experiencia vale que queda aquí a la parte izquierda y no lo estáis viendo vale como veis aquí está la zona de experiencia y ganaríamos pues dos cada uno porque dos cada uno porque hemos hecho un combate conjunto vale pues dos cada uno y nos faltaría a otros dos más y llegamos ya al segundo nivel para poder ya mejorar a nuestro personaje un poquito más esta carta se va al garete y ahora qué es lo que tenemos que hacer bueno pues cogemos una cartita verde vale le damos la vuelta y esto vale como la ruta que lo que tiene si un extraño debido que pasará al r algún bonito como le va a que salgan en cuadrado vale es de nivel 2 esto no va a venir muy bien venga pues dando un momentito ahí esperar que dice aquí que amuleto de protección o pergamino de la ballena ojo el amuleto de protección a lo mejor está cojonudo bueno dejadme que busque al bicho vale lo pongo en el tablero y continuamos bueno pues como veis ya me tengo aquí en la torre de un holder este como se llame como se pronuncia y hasta tomar viento y esta carta bueno pues se viene aquí al mazo que tengo inicial vale y ya está a ver vamos a ver qué hace ese dicho porque me parece a mí que no vamos a poder enfrentarnos al de momento va a ser mucha tela va a ser mucha tela aquí está espectro a ver amenaza 6 ataques 7 y salud 9 yo creo que si podemos ir contra él dice los personajes no pueden usar su desgaste contra los espectros vale el desgaste es el cuadrito que tenemos que yo lo enseñe antes vale y no podemos usar de bueno da igual porque no tengo ningún personaje que me permita utilizar desgaste ahora mismo con lo cual pues fenomenal y ahora dice al final de paso de repetitividad del personaje activo recibe una fecha de maldición por cada resultado de uno y es de color negro así que puede ser de los tres colores vale pues nada yo creo que podemos ir a podemos ir podemos ir a por él yo creo que sí pero no va a ser en este turno porque todavía nos queda una fichita más que esa ficha interna la voy a utilizar vale para descansar con el descanso bueno para descansar a esperar un momento justo descansar vales que no estaba no me acordaba si tenía que recuperar igual al nivel o el doble y tenemos que recuperar el doble vale pone aquí cuando un personaje realice una acción de descanso puede recuperar de inmediato cualquier combinación de fichas de salud y energía igual a dos veces su nivel vale nivel 2 o sea nivel 1 entonces serían dos fichas de energía por dos fichas de energía que le voy a dar a nuestro mago vale a nuestro hechicero y otros dos que se lo doy a nuestro colega el enano vale y bueno que en realidad sería solo uno porque utiliza nada más que uno vale ya con esto pues ya estamos completos ya para empezar una tercera ronda pero lo voy a yo creo que lo voy a dejar aquí vale para no alargar mucho esto porque esto va a ser bastante extenso este juego ya sabéis que es muy largo y quiero ir poco poco a poco vale para no aburrir os demasiado ya hemos jugado como habéis visto el primer turno y el segundo hemos dado caña ya al primer malo maloso y ya en el siguiente pues yo creo que seguiremos avanzando no sé yo creo que ya nos podremos venir aquí o bien me vengo primero aquí y después de atacó no sé cómo podemos retroceder tenemos tiempo más que de sobra porque la verdad aunque llegue aquí al 31 que en este caso sería el 31 volveríamos a empezar vale entonces bueno realmente sería del 30 pasaríamos del 30 así pasaremos al fin y del fin pasaríamos alguno con lo cual no no hay ningún problema no hay prisa vale el juego no nos mete prisa por ningún lado lo único que va a pasar es que se nos va a llenar de bichos el tablero pero nada más no va a haber ningún tipo de prisa ni nada por estilo así que nada venga lo voy a dejar aquí os espero espero que os mole vale y vuelvo a deciros otra vez por quinta o décimo yo que sé que si queréis ver más vídeos y tal de esto en la lista de reproducción vale tenéis ahí de la alianza vale que hice y también de la horda por si queréis ver más más cositas guay vale mientras estáis pues con ahí con un pequeño hype que os estoy creando con el juego y ya está muy bien lo dicho muchas gracias por estar ahí gracias todos aquellos que os suscribís y los que no por favor suscribiros al canal que si nos ayudáis a traer material nuevo también os podéis seguir en redes sociales twitter facebook instagram tweets que también hacemos directos los fines de semana vale incluso ya voy a meterlo bueno voy a meter no esté metiendo ya incluso entre semana vale de vez en cuando pues hago directos margenes vale y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo y pegaremos más leches ahí como ruedas de molino vale venga nos vemos hasta luego